What's up mis homies? Para que lo escuches Me voy a encontrar con Moreno y con Martín en esta ocasión y vamos a ir para el hotel y de ahí vamos a ir para la demo Voy a dejar la cámara encargada para que graben todo lo que tenga que ver con la demo Camino a la demo Squat Música 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 ¡Sabe que en plena dejo te va a venir el bui! ¡Sabe que en plena dejo te va a venir el bui! ¡Oye a un bui! ¡Oye a todas! ¡Sabe que en plena dejo! ¡Sabe que en plena dejo ateo! ¡Mi tapas de giro, no tiene que ser de mano! ¡Sabe que en plena dejo! ¡Muintos! ¡Sabe que en plena dejo! ¡Esto tiene que ser de mano! ¡Señe! ¡Sabe que en plena dejo! ¡Señe! ¡Gracias! 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 ¡SIMADOR! ¡Gracias,じゃない! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias... ¡Suscríbete! 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 ¡No le damos el chico! ¡No le damos el chico! Nuevamente hermano, un aplauso para Rodrigo Pernuelo ¡Que tal el chico! ¡No hay que ver! 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 ¡Un aplauso para Pablito! ¡No sé cómo lo han logrado! ¡Qué pasa! ¡Un aplauso a los de seguridad! ¡Nada! ¡Un aplauso a los de seguridad primero! ¡Y ahora un aplauso! ¡A todos nosotros! ¡Porque nosotros somos de Key Warding! ¡Qué pasa! ¡Todos! ¡Ahí al fondo! ¡Aclárense! ¡Porque es Key Warding real! ¡Papá! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Que soy el nombre! ¡Que soy el nombre peruano! ¡Que pasa! ¡Ya! ¡Que soy el nombre peruano! 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 ¡Miradlo ahí! ¡Llévole! ¡Alel a la casa! ¡No lo haré! ¡Alel Ramírez! ¡Y WESCREMEL! ¡Un aplauso gente! ¡Que duene! ¡Que duene! ¡Que duene! ¡No lo haré! ¡Miradlo ahí! ¡A ver gente! ¡Todos allá! ¡Todos allá! ¡Todos allá! ¡Todos detrás! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! ¡Aplauso bien fuerte! ¡Gol! ¡Din! 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 ¡Gol! ¡Din! ¡Din! ¡Gol! ¡Din! ¡Gol! ¡Din! ¡Gol! ¡Tú vas a mandarонов! ¡Gol! ¡D exc Cliff fill! ¡Aquí en Lima, Perú, Gerdón! ¡Viene nuevo! ¡Buena! ¡Bot, jugadores! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Y que pasa por Rúho! ¡Negendario! ¡Muchas gracias por tu corazón! ¡Ajá! ¡Bueno destino! ¡Sobre! ¡Negendario! 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 Si disfrutaste el video, por favor déjame un like. Eso me ayudaría bastante. O suscríbete a mi canal si es que te gusta el tipo de contenido. Subo videos todos los días, así que activa tu campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Eso fue todo, homies. Gracias por ver el video. یاlie conmato. Subtítulosos Más videos ¡Hasta la próxima!